mi gente vamos a presentar estos cinco modelitos que yo dejé para mí estas cinco pollas son hijas de las mejores gallinas que tengo aquí en la traba con el padrote que le regaló a la y cicatron mi amigo y compadre de sacramento y socio ramón gonzález miren qué belleza nada más pero la semanita de ella se fueron todita a 100 dólares eran 30 machitos y 20 hembrita y se vendieron de una vez entonces yo esta la dejé para mí pollita joven bonita bajan todita por la línea de la chispa de la elegida y chaquirita para luego ponerse al padrote de las seis gallina de 12 años y una gallinita y hija de chaquirita en el padrote de tito díaz se quedó hecha con 12 huevos y me sacó 10 10 pollo yo cogí unas pequeñas vacaciones para hacer estos pequeños vídeos que a ustedes tanto le gustan porque tenía unos cuantos negocios personales que tenía que hacer y también de familia porque nada más no hago gallo pero ya ahora tengamos la pila puesta para dedicarle estos vídeos que a ustedes tanto le gustan porque yo sé que lo tenía bien bien pero bien abandonado de veras son cinco patanas y son todita prieta caipintera eso es muy difícil la traba que uno vaya que uno vaya a cinco animalitos así tan bonito miren qué belleza nada más entonces la descripción de este vídeo díganme en un comentario cuáles ustedes quieren que yo le haga vamos a hacer el videíto ya los animales míos comiendo espaguetis comiendo alimentos maíz de todo como mismo estaba no antes de vez en cuando le voy a hacer un videíto cada dos cada tres días como a ustedes tanto les gusta pero no es que yo me he olvidado de ustedes si no era porque había otra cosa que estaba resolviéndola pero de mi encarte de mi animal yo nunca me de cuido bueno principalmente ahora tengo más animales nacido creo que nunca me concentré más en sacar animales y en el negocio que estaba diciéndole ahorita tengo como 200 pollitos nacidos son toditos hijos del padrote bueno hay como 50 hijos del padrote cenizos le presenté el día pasado ese padrote yo lo vendí y está dando unos hijos de comunales o sea yo veo una hazaña así yo lo coge impretado para atrás otra vez se lo voy a mostrar para que ustedes vean como van en un próximo video también tengo hijo del padrote de las seis también tengo hijo de sin bandera bueno de sin bandera hijo del pelucao y de sin bandera ya van tres jugado y van tres ganado cada uno antes de dos minutos de dos minutos yo le dije a mi socio rollo barreto que si ese gallo sigue así eso no sabe lo que van tres jugados con una sola gallina que le puse y tres ganado esos animales que hoy están caminando le dije socio si siguen así este gallo va bien bien comprometedor tengo hijo de también hay pero ustedes van a ver mucho animalito nacido y bonito y saludable se hagan un poco de cuidado de los vídeos pero nunca de los encartes míos miren qué belleza de gallina nada más sin comer más esa pollita cuando tenían dos meses yo le puse pluma sana la bañe con neubón le puse también 15 de catosal y siempre le doy su alimentico granulado y también su maíz y su vitamina BK en el agua y cada 20 días yo cojo con pluma sana yo la baño por eso ustedes ven que tienen esa pluma así lindísima y bonita parte de la calidad que la calidad mía también los animales suelen ser muy muy pero muy bonito de verdad miren qué belleza alimentación y dedicación sobre todo y tengo más animales nacidos ahora que nunca y ustedes lo van a ver con los vídeos ya ustedes saben dejen ahí en los comentarios de qué inquietudes ustedes tienen para yo hacer el vídeo así como estaban los años en los vídeos y saludable y saludable una y saludable y saludable y saludable